Hola, buenos días. Bueno, os presento a Wendy. Wendy es una teatrita, dicho en Maltés, de 27 meses de edad más o menos, que tiene una patología cardíaca congénita. Es un conducto arteriosocer existente, es una anomalía vascular al nivel del corazón y es una de las pocas patologías que a nivel quirúrgico se pueden solucionar. Entonces hoy vamos a entrar al quirúrgico con ella y le vamos a colocar un dispositivo, un pequeño taponcito, que interrumpirá la comunicación anómala que tiene en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!